¿Qué es una vivienda tipo townhouse? Hoy les cuento de ello. Su descripción original quiere decir que son casas adosadas o que comparten una misma pared. En realidad es que aquí en Mérida no todas están construidas de esta forma. Más bien, o mejor dicho, son viviendas residenciales, son casas pequeñas residenciales. La vivienda tipo townhouse, por sus características, son viviendas que están juntas. Si bien no comparten una pared, porque cada una tiene la propia, pero sí que están juntas, no tienen un pasillo y que están diseñadas para que todos sus espacios sean funcionales y bien aprovechados. Pueden estar en régimen condominal o no. Las que están en privada generalmente cuentan con algún tipo de amenidad, como piscina, terraza bar, jardines, asoleaderos, algo de ese tipo de amenidades que hace más cómoda la vida en la privada. Además, uno de los puntos muy importantes para resaltar es que cuentan con terreno propio, a diferencia de un departamento. Su costo de mantenimiento es muy bajo en comparación de una casa tradicional. Son muy buscados por parejas jóvenes, recién casados, personas solteras, con un hijo o que solo tienen un perrijo. Generalmente son profesionistas. Una excelente opción de inversión, tanto para vivir como para poner en renta por la alta demanda con la que cuentan. Te garantizan una atractiva rentabilidad y un retorno de inversión seguro. Las mejores zonas para adquirir son Montebello, Benito Juárez Norte, San Ramón Norte, Montes de Amén, sin duda, Santa Gerturis, Copó y Temozón Norte. Por ubicación, servicio y plusvalía que te ofrecen todas estas colonias. En Grupo Imobiliario Mérida, contamos con diferentes opciones para que puedas elegir el que más te guste. Recuerda que estamos comprometidos contigo y con tu patrimonio para que inviertas de forma segura y siempre con las mejores propiedades aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Soy Fanny Martín, me encantó estar contigo. Comparte este video y nos vemos en el siguiente Imobitips. Adiós.